Tras recoger ya la variedad de uva blanca, la denominación de origen cariñena ha comenzado en las últimas horas la vendimia de las uvas tintas más tempranas, merlot y tempranillo. Nos vamos a ir en directo hasta uno de esos viñedos del campo de cariñena. Alejandro Aiza, buenos días. ¿Cuál es la previsión para esta campaña? Buenos días. Pues los primeros informes técnicos recogen que aquí se podría recoger, valga la redundación, 65 millones de kilos de uva con una buena previsión de calidad. Pero eso sí, esa cantidad supondría un 23% menos que la cosecha media de la última década. También es cierto que el año pasado fue excepcional con 92 millones de kilos recogidos. Para ver qué hay detrás de estas cifras nos acompaña Claudio Herrero, secretario de la denominación de origen cariñena. Buenos días, Claudio. ¿Qué razones llevan a esa reducción de la cosecha en esta campaña? Bueno, hemos tenido durante lo que es el año climatológico un invierno bastante frío, con temperaturas de 13 grados y después bajo cero. Y en cambio en verano, en agosto, hemos tenido hasta 43 grados. Pero los meses de junio, julio y agosto han sido muy secos. Hasta la semana pasada que tuvimos unas tormentas en las cuales cayeron 100 litros. Y esa sequedad que ha habido durante esos tres meses ha sido la que ha provocado un poco la bajada de cosecha en el año 2021. ¿En qué variedades se va a notar más? Hombre, se va a notar en todas. Lo que pasa es que ahora hemos empezado con la variedad Chardonnay. Ahora estamos en la variedad Merlot y la variedad Tempranillo. Y la semana que viene comenzaremos ya con las variedades Garnacha, Cariñena, Cavernet Sauvignon, Sira. Pero va a ser un poco generalizado con todas las variedades. Aquí se ha comenzado a vendimiar muy temprano, a las 4 de la mañana. Hace escasos segundos hemos visto a esa máquina. El 75% de la vendimia aquí es mecanizada. ¿Qué ventajas tiene ese método? Bueno, la ventaja es que no hay que utilizar mano de obra personal porque con las máquinas evidentemente se hace todo mucho más rápido, más práctico. Y además hay una ventaja que en el remolque están muy poco tiempo desde que se descarga la máquina hasta que llega a la bodega. Con lo cual no hay un contacto entre lo que es el mosto y las uvas. Esa es una ventaja muy lógica y el empezar a las 4 de la mañana es porque de esa manera tenemos unas temperaturas en la propia uva que llegan a la bodega y así no hay que enfriar directamente esa uva cuando llega a la bodega. Ya una última pregunta. ¿Esa paulatina vuelta a la normalidad que vamos viviendo se nota en las exportaciones, se nota en el mercado internacional de estos vinos? Lo que es la denominación de origen cariñena ya en el 2020 no tuvimos una bajada acusada, tuvimos un 2,67% y durante este año 2021 hemos visto evidentemente una evolución muy positiva tanto en los mercados internacionales como en el nacional en el canal Horeca. No obstante, estamos un poco a la espera de ver cómo se desarrolla ahora los tres últimos meses de cara a Navidad para ver si el canal Horeca en España va resultando mucho más favorable. Pero las exportaciones sí que están funcionando al nivel que nosotros deseamos porque el 67% de nuestra producción evidentemente se va a los 55 países de exportación. Claudio Herrero, secretario de la denominación de origen cariñena, muchas gracias por atendernos en directo. El momento álgido de la vendimia aquí en la comarca de Cariñena será la próxima semana cuando se empiece a recoger la uva de garnacha, el grueso de la garnacha, sobre todo en las zonas altas.